... Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, chicos. Esto es Mónica Osmo Live. Hoy tenemos el gusto de presentaros a Delgado. Va a pinchar para nosotros y para todos vosotros. Tenemos muchísimo público que han venido con él para verle. ¿Qué tal estás? ¿Preparado, no? Listo, listo. ¿Qué nos vas a poner? Nada, movida tonta. Bueno, Delgado, me conoceréis todos. Es un DJ asturiano que lleva ya un montón de años con nosotros. Ha trabajado en La Real en todas sus producciones, todas sus fiestas. De hecho, sigue trabajando. Ahora está en el Albéniz y, bueno, va a hacernos una sesión que todos vamos a bailar y nos va a encantar. ¡Empezamos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.